La forma correcta de limpiar el acero inoxidable usando nuestro producto Weyman Pulidor y nuestro paño microfibra con el lado de las rayas en dirección a la veta del acero inoxidable. Y luego con el lado de pulido. Igual que con el producto de vitrocerámica, este producto deja una capa protectora sobre el acero inoxidable que hace que la limpieza sea más fácil. ¡Suscríbete al canal!